¡Llamaría! Dame el albidón, ya María, dame el albidón Ya María estaba bailando, bailando allá en el balcón Y yo la estaba mirando, por debajo el pollerón A las siete de la noche, nos vamos para el cumbión Apúrate, ya María, arregla mis pantalones, ya María Dame el albidón, ya María, dame el albidón ¡Ay, mamá! Dame el albidón, ya María, dame el albidón ¡Eso! Dame el albidón, ya María, dame el albidón ¡Eso no va a gustar! Dame el albidón, ya María, dame el albidón ¡Opa! Dame el albidón, ya María, dame el albidón ¡Gracias! 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 Igual la ropa